La inmundación, anteriormente, que yo era muchacho, inmundaba, se montaba, pero no hacía tantos daños como hace desierto muchos tiempos para acá. Ahí no le digo que eso era la cosa más horrible que podía haber. Uno le cuenta a usted y de todas maneras, si usted no ha pasado un tiempo de eso, usted no se imagina, pero le digo pues que eso es la cosa más dura que hay. Uno no sabe dónde pone los hijos, bueno, y así por el estilo. Porque sí, hace mucho tiempo por acá ha afectado mucho, ha afectado mucho. Se sube mucho el agua, mucho, ciento por ciento. Entonces la gente sufre mucho. Es un proceso bastante fuerte porque las inundaciones son todos los años, meses permanece el agua encima de las casas de las personas y no hay sitios muy cerca donde la gente se pueda alojar. Y por costumbres, por cultura, la gente le gusta vivir cerca del río, porque es donde puede obtener algunos recursos económicos, el pan coger, para sostenerse. Es una zona muy golpeada históricamente por varios factores. La exclusión, la pobreza, el conflicto interno y todo lo que tiene que ver con comunidades ubicadas en ese sector del país. Mire que a mí me tocó ahora en esta inundación de este año pasado, 2011, gracias a Dios que mi hermanita tenía una casa más alta de madera, porque aquí vinieron y nos hicieron una casa de cemento, que eso no sirve para nada. Nosotros luchamos, mi esposo, y luchó mucho con la ingeniera, para ver si nos ayudaba, que nos colaboraba uno a rellenarla con tierra, para que el cemento quedara más alto y ella no nos acertó. Y nos tocó que cuando apenas el río me dio busca subir, ya estamos en el plan. Así que nosotros estamos desplazados en la casa de mi hermana, porque temiendo pues que al pasarnos otra vez, se vaya a subir el río y nos vamos a inundar. Muy triste porque tú llegas a las comunidades y te encuentras con que el grave afectación es muy grande, las viviendas están bajo el agua, los muebles en cero de las comunidades están mojados, que en últimos terminan dañándose. Trabajar de manera complementaria y coordinada es una condición que tenemos como país para atender cualquier necesidad que se dé en las comunidades vulnerables nuestras. Y la unión de esos esfuerzos generan la posibilidad de llegar con mejor calidad de solución a estas comunidades que de manera conjunta hemos seleccionado y eso cumple con el objetivo misional de la Unidad Nacional de Descender Riesgo. La comunidad de San José tiene un mejoramiento muy, muy, muy bonito, porque aquí habían unas casas muy malitas y ya esas casas ya no existen, tan adecuadas. La gente se siente contenta en ese proceso. Ha sido un proceso algo complejo, se ha venido trabajando con el Consejo Comunitario, pero de igual manera la gente ya está respondiendo en ser más proactivos y participativos en los procesos. Miren, el riesgo es no estar preparado, no conocer. En la medida en que conocemos el riesgo aprendemos a vivir con él y vamos a estar menos afectados cada vez que se presente alguna situación. Muy agradecido porque el proyecto nos ha beneficiado en cuanto a los riesgos de inmundación, nos ha beneficiado. Y la verdad es que la gente al principio vía las casas demasiado altas, demasiado altas, pero cuando hubo la última inmundación, la gente ahí sí se dio cuenta que las casas eran, fue lo mejor que se vino para San José. Y la verdad es que yo soy uno que le agradezco mucho a este proyecto, encarecía, poniendo a Dios por delante porque nosotros no esperábamos que fuéramos a tener, a reducir el alto riesgo de inmundación. Ahoritica estoy previsto y estoy esperando lo que Dios mande en la casa que estoy, porque ahora estamos preparados para la inmundación. Donde antes no estábamos preparados porque las casas eran bajitas y ahora ya las casas tienen dos metros, dos veinte, dos treinta, dos cuarenta y cinco de altura, que el agua ya no llega. La gente dice que ya agua, inclusive hay unos muchachos célebres que dicen que se venga la inmundación ahora, para ver si ellos no se sienten contentos en su casa. Que se venga pues para que vean. Los resultados finales del proyecto son comunidades preparadas para afrontar adecuadamente las inundaciones, trabajo comunitario y participativo donde las comunidades empiezan a ser más resilientes y a generar ellos mismos sus procesos y poder en un futuro no depender tanto de las instituciones, sino ellos poder hacer sus procesos de adecuación y de poder fortalecer y salir de las emergencias y las cuestiones que se le puedan presentar. Vivir en el riesgo, yo pienso que deberíamos quitar ese mensaje. Hay que entender el riesgo, hay que entender lo que es la amenaza y hay que ser menos vulnerables. No hay que vivir en el riesgo, hay que conocer el riesgo para no vivir con él. Y en ese sentido el llamado que yo hago es importante el conocimiento de la amenaza, del riesgo y ser menos vulnerables. Gracias. 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 Gracias.